Esta noche en el noticiero, otorgan a México su mayor calificación crediticia, el viceprimer ministro británico y las reformas, aprueban código procesal único, investigan a banda que comercia con niños, chocan la ONU y el Vaticano por la pederastia, con esto y me lo espero aquí, en el noticiero. Gracias.